y bueno, también el planteo de las distintas estrategias para lo que viene. Así que estamos trabajando fuerte para la elección del 27 de octubre, siguiendo también con la larga y enorme tarea de seguir gobernando General Rodríguez, de seguir resolviéndole los problemas a los vecinos de mi pueblo, y bueno, llevando adelante una campaña, digamos ya con una mirada, digamos un poco más certera de cuáles son las preferencias del electorado, de si a dónde tenemos que ir, no sé dónde tenemos que trabajar, así que bueno, en ese sentido estamos poniendo mucho eje en la gestión, mucho eje en nuestro trabajo de cara a lo que viene, y de cara al vecino. Es muy temprano, como lo venimos haciendo el primer día, seguir resolviéndole cuestiones como las que mencionás, son dos programas de regularización dominial que permite que el vecino pueda tener su escritura en forma gratuita, pueda tener la certeza dominial sobre su bien, sobre su vivienda, y bueno, todo lo del día a día, propio de la gestión, la planificación, las obras que estamos llevando adelante, en el medio de todo esto se puso en marcha una obra muy esperada, que es la repavimentación, reparación de la ruta provincial número 7, la verdad que estamos muy contentos con esa obra, pudimos firmar en convenio por una obra muy esperada, que es el colector Balvin, que va a cambiar realmente la vida de muchos vecinos, más de 30.000 vecinos beneficiados en forma directa cuando podamos resolver ese problema de inundación sobre el canal Balvin, que se va a ensanchar, que va a tener una avenida doble mano, y que va a resolver los problemas de inundación de muchos barrios, desde arrancando del barrio Almafuerte, Figueroa del Corta, hasta terminando en el barrio Villa Bengochea. Bueno, el día 24 de octubre vamos a tener la licitación pública para esta gran obra que nos llevó dos años de trabajo y de planificación. El vecino entiende que es importante, que las obras son importantes, que la gestión local es importante, es indudable que también se ha votado con la cuestión económica, digamos, como inquietud de los vecinos, y eso ha marcado una tendencia, muchas cuestiones que exceden a lo que un municipio pueda hacer, pero también el vecino sabe que aquel que tuvo dificultades lo hemos acompañado enormemente de la gestión, porque no solo son las obras, sino también, digamos, lo importante de estar, de estar cerca, de asistir de la Secretaría de Desarrollo Social a aquellos vecinos que más necesitan, de ser el gobierno municipal que más subsidios ha entregado en la historia de aquellos vecinos que necesitaban para salir de una situación compleja, difícil, que implementó programas de salud importantísimos que han llegado a muchísimos vecinos, entrega gratuita de lente, llevarte a General Rodríguez la posibilidad de una atención odontológica gratuita, de poder tener una atención oftalmológica, de tener SAME, que es un servicio de emergencia médica que lo tiene todo el mundo, digamos, que se universaliza, que lo tienen los vecinos de bajo recurso como los de alto recurso, porque llega todo, eso es un aporte enorme que hizo el gobierno provincial y que estamos eternamente agradecidos a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, digamos, montones de cosas que marcan que el General Rodríguez que nosotros recibimos en diciembre del 2015 no es el mismo General Rodríguez que cuatro años después podemos hacer el balance de nuestra gestión, no es el mismo, es un General Rodríguez totalmente distinto. Que hay algunas cuestiones que por supuesto han hecho difícil el día a día de los rodriguenses, no lo negamos, lo reconocemos, pero que hemos estado desde la municipalidad acompañando en forma permanente a esos vecinos, en forma permanente, poniendo la cara siempre. Mirá, después de la elección del 11, el día 12 a las 6 de la mañana yo estuve en la municipalidad atendiendo. Yo no sé cuántos intendentes fueron al otro día, tengan o no tengan un resultado favorable después de haberse acostado muy tarde después de una elección, a las 6 de la mañana la municipalidad escuchar a sus vecinos. Yo lo hice y lo voy a seguir haciendo hasta el último día que los vecinos de General Rodríguez definan que tengo que seguir gobernando.